Muchachos, buenos días, buenos días Acá me ando haciendo un huevito acá en el coma Se me pasó, se me pasó Este, se lo voy a poner encima a este Le embarré aguacate, le puse jitomate Y este jamón arriba Y le voy a poner ahorita este huevito Y a comer No crean que le voy a poner limón El limón se lo puse, este Le puse unos pepinos con tajín a Tania Para la escuela y a Briana Y les exprimí poquito limón ahí Pero sí Ahorita voy a poner esta en una bolsa Ay, ay, ay ¿No tengo bolsa de grado? A ver Entonces lo voy a envolver en un plástico Pero ahorita Primero voy a comer Y ya Ya se fue mi viejo Este Las niñas Nada más estoy aquí con Poncho Que por allá de andar Por allá de andar Míralo Míralo Bueno Vamos a comer muchachones Me tengo que También alaciar el pelo Porque traigo pelos de bruja ahorita Muchachos Entonces sí Comer Ay, mi café Con mi cafecito Ya me quedó un chorrito Está aquí Porque cuando fui a llevar a las niñas a la escuela Pues aquí Me lo llevé Entonces vamos a comer muchachos Provechito Míralo muchachos me alací el pelo pero no me lo alací así como perfecto, perfecto no porque me quería hacer así ahora como un chongo y si me lo alaciaba así como bien, 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 completamente bien lacio este, no se me iba a hacer se me iba a quedar así como parado entonces nada más ahí me di una pasada rapidito, yo creo en 10 minutos puse la rumba que barrera voy a ir a caminar a poncho en lo que en lo que barre la rumba para que para que me deje hacer las cosas que tengo que hacer y no estar al pendiente de que lo tengo que sacar voy a subirla hasta aquí tengo que así voy a subirla para dejarla así abierto ven 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 vamos a hacer caca ven mi amor ven chiquito hermoso ese chiquito hermoso hermoso ven ven y así ya no tener pendiente hasta como en dos horas que deje porque él no da lata todo el día no da lata él quien es el niño el niño de esta casa el niño de esta casa mientras barre la rumba poncho y yo nos salimos caminar un ratito dale vámonos 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 espérame déjale cierro aquí miren muchachos qué bonitos están estos árboles lástima que me dan mucha alergia pero ven me metizo ya como se les cayeron unos unos pétalos porque son unas a ver ay este chaparro déjenles enseño hasta que esté más chaparrito ven poncho vean son unas florecitas y este no sé no sé cómo se llama este árbol pues pero vean parece que como si estuviera seco ven cómo está el el tronco pero el lleno de flores míralo míralo lleno de flores ahí hay un nido de pajaritos yo creo vean ya después que se que caigan todas esas florecitas el árbol se pone verde no se queda así todo el todo el tiempo ay está frío vente que como estaba ya adentro en lo calientito y así así como está de frío así quiero limpiar allá atrás muchachos ven que les dije que quería limpiar allá atrás ahí mi viejo creo que tiene un un rastrillo entonces este yo creo me voy a salir a a barrer allá afuera atrás a lo mejor así mañana si dieron la licencia este voy a la home depo a comprar vente chaparro a comprar este su abono de limón como les digo así así los tengo carreados viéndome la panza este si así lo quería hacer así como que estuviera fresquecito por los moscos porque ay muchachos a mi como me comen los moscos que bárbaros ya ven que hay gente que no se les paran los moscos no los pican porque será a mi si yo nada más camino como de la puerta de la de la de la puerta al carro ya me picaron como tres y si entonces yo creo que ahorita que está fresquecito que andan allá afuera de castrosos que andan allá de castrosos voy a limpiar allá les digo que por ahí por ahí está tirado la ay no me no sé cómo se llama ay 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 donde le pones como semillitas a los pájaros y que van y comen a ver a ver si por aquí se ve nada más para saber a qué altura está tirada a ver ven chaparro ay no yo sé que está por ahí en un lugar tirado pero no se ve se me va a llenar este chaparro de lodo ay quién sabe miren en algún lado en algún lado de por aquí porque esta es la casa aquí esta y entonces por algún lado de aquí está tirada ha de ser como allá arribita de esa lomita que está ahí no se ve pues de aquí pero por ahí debe de andar tirada ay este se me anda guacareando este poncho deja de mira deja de estarte pues comiendo eso eh no se caso entonces sí míralo míralo ve cómo muerde los terrones de tierra mira eso no eso no por eso luego te andas queriendo guacarear mente no lo voy a soltar ahorita aquí porque por aquella orilla está mojado veinte mira otra vez allá en la en la tierra ítera veinte este mono sí me voy a tener que poner mis mis botas mis botas capaz si me sale ahí una araña ay no 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 una a las arañas no les tengo miedo a los ratones tampoco pero a las culebras de los lagartijos ay no ay esa se me enchinó la espalda ay 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 se me enchinaron todas las manos los brazos ok vente chaparro y si entonces es lo que voy a hacer muchachos y ya después ya ya que me meta ya me pongo ya a doblar la ropa que tengo en el sofá que no es mucha no es mucha y qué más no voy a hacer de comer porque se acuerdan que ayer sobró pollo entonces yo creo nada más lo voy a como como aguizar y a lo mejor le pique papa y zanahoria no sé no sé a ver ahorita qué muchachos no he hecho nada ay 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 no he hecho nada muchachos bueno sí hice hice un hice un en vivo ahorita fíjense como que este yo creo que eso es lo que voy a hacer ¿saben qué días? ¿qué día? los los domingos yo creo porque luego les digo luego agarro como el domingo como para reponerme de los días que trabajo y y y sí pero un en vivo los domingos aunque esté cansada pues sí lo puedo hacer aunque esté cansada no es de que algo bien difícil ¿no? sí lo puedo hacer entonces yo creo que los voy a andar haciendo pero no quiero decir nada porque luego quedó mal este ahorita ya llegaron las niñas a la escuela voy a hacer unas quesadillas como las de ayer ¿se acuerdan? que les puse lechuga ay déjame a ver si sobró lechuga sobró poquita lechuga uy y también saben qué antes de que se me olvide muchachos antes de que se me olvide voy a sacar la carne porque mañana se la se la quiero hacer a mi viejo ay nada más qué pasa está hasta abajo miren me haces el congelado ok creo que está acá abajo de este pollo sí ahí está ay 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 está bien enterrada allí está bien metida bien ven me ¿Vale? ok, para que esté bien descongeladita y hacérsela, ven que les digo que se la quiero hacer con los espárragos y no sé si como con pasta de esa fría o con la papilla de papa, la mashed potato, no sé, no sé con cuál de las dos. Yo creo que va a ser con la mashed potato porque, sí, sí, porque pasta, sí, pasta, sí como de codito, así, no tengo más que la de espagueti. Bueno, ya veremos muchachos, ya veremos. Les digo, hice una en vivo, estaba aquí sentada, mire, estaba ahí sentada. Sí, les digo, entonces cuando no les haga así como en vivos cocinando, les voy a hacer como en vivos con un cafecito o así, depende la hora, ¿verdad? No, 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 tomando café la suga. Bueno, que para tomar café no hay hora. Eh... así como los domingos, les digo. Aquí relajadita, ya, este... haciéndoles, platicándoles cómo me fue el fin de semana, muchachos. como que me gustó, estaba sentada en el sofá y estaba diciendo, quiero hacer un en vivo, pero ¿de qué? como que ¿de qué hablamos? y ahí estaba pensando como en temas, como de qué hablar y luego dije, tiene que ser algo que cada semana, digamos, hables del, como de lo mismo, pero diferente como de lo mismo, así como del trabajo, pero pues diferente, porque pues cada fin de semana va a ser diferente y dije, ah, pues vamos a hablar cómo nos fue este fin de semana en el trabajo, ¿verdad? ya ven que cada fin de semana es diferente, a veces te va bien, a veces te va mal, te pasan cosas o así y dije, ah, ok, pues cada semana puede ser de eso, ¿no? y sí, entonces, se me vino a la mente rapidito esa idea, entonces, ah, es de lo que se trató el en vivo de hoy sí, muchachos, a ver, vamos a ponerlos acá estos pelos, sí les dije que ahora me las he hecho el pelo bien rápido, ¿verdad? ven como lo traigo despojado, pero así lo quería, así como, no lo quería tan así chino, o tan grifo como ya se me ha estado haciendo, pero lo quería así porque quería hacerme como un chongo como un chonguito, una cebollita les digo, ya fui por las niñas y andan ahí arriba cambiándose yo creo que, ay, 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 no sé ni por dónde empezar, no sé si empezar a recoger acá adentro tengo que lavar una bolsa de ropa una bolsa de ropa que a ver si se le quita la mugre que tiene esa ropa ya después, ya después les digo qué onda con esa ropa pero sí, la tengo ahí en la sala desde la semana pasada, creo y no la he lavado entonces ahorita la voy a echar a lavar ¿qué más? tengo que doblar mis toallitas esas ven que ayer fui a la home goods y no las nomás le quité como las etiquetas porque ayer en la noche mi viejo me me acompañó a tirar la basura y les dije le dije ayúdame a quitarle las etiquetas para pues para ya tirarlas y y ya ya me subí a dormir y no no doblé las toallitas esas las niñas vienen con hambre y Brianna me dijo que que se cayó en la escuela que se cayó de rodillas bajando las escaleras ¿ustedes creen? así entonces siempre llegan apuradas al baño las dos y ahí andan arriba entonces mientras bajan aquí les voy a dejar hecha la la quesadilla para salirme pero yo también me voy a comer una de una vez de una vez dijo el chino ¿se acuerdan del chino? del que les platiqué la otra vez en un en vivo que también creo que fue el primer en vivo que que hicimos a ver ya ahí está ahora las hice de harina de estas miren ay así que bueno que había pollo desmenuzado ay 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 que bueno las niñas lo pusieron a cocer cuando fue el sábado lo pusieron a cocer les dije cuando esté cuando ya se haya cocido el pollo lo desmenuzan y lo sazonan pero cuando fue el ayer domingo este que iba a hacer las quesadillas estas mismas pero de maíz lo veo si tenía sazón pero le pusieron así como suavecito no que viene riquita y que le mete más sazón y y sobraron sobró pollo entonces es lo que nos vamos a acabar ahorita muchachos ya mañana si Dios nos da licencia ya ahora sí ya nos toca cocinar ahora sí pero ahorita a lo facilito facilito que sea 10 de pollo no hay que complicarnos tanto la vida muchachos complicarnos tanto la vida si de por sí ya está la vida así complicada todo lo que está pasando allá afuera nada pero bueno de pochito miren ya hice dos quesadillones de ese tamaño y todavía sobró este y todavía tengo este que tengo que desmenuzar también acá entonces para el rato que llegue mi viejo hacerle una también a él y nada más le voy a poner mi chilito a mi quesadilla las niñas que le pongan ellas cada quien a la suya ahorita que bajen y la lechuga miren le puse el chile ahora le voy a poner la lechuga así poncho yo creo que las niñas con esta tienen pero no sé ahorita ya es que vengan y que me digan no sé si van a querer otra estas dos es una tortilla entera nada más que está partida la mitad voy a ponerle más queso aquí para que cierre ándale a mí me gusta con mucha lechuga muchachos ya me estaba haciendo loca todo este rato ay ay me espante me cayó una hoja acá y me espante miren acá la luz prendida ¿dónde está el rastrillo? ¿este? ay sí ay sí es espérenme espérenme muchachos no desaguántenme allí poquito este ese ¿qué más? necesito unas unas tijeras ¿es esta? no están las tijerotas ay ay me iba a caer oh yo creo que estas van a estar ahí atrás creo que sí ok no se me olvida nada es que no me gusta andar eche y eche vueltas entonces estoy tratando de acordarme si se me olvida algo ok vamos me tengo que ir a poner mis mis botas mis botas de la construcción no 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 son en la construcción pero sí unas botas porque no voy a salir con con estos zapatos y me encuentro ahí con una sorpresita no 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 ok ya ya me puse las botas mire ya estoy lista ahora sí órale ya me voy a poner mi mi sonsonete y vámonos ya está a ver yo con ya qué Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. De por ahí abajo. Gracias. Gracias por ver el video. Y... Y... Ya se me quitaron las ganas de seguirle. No, mira. Y... Ya se me quitó. Ya se me quitó. Este... 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 Voy a poner hasta arriba. Tengo... Estas... 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 No me doblé igual Me da ansia Me da cosa Y luego esta la voy a poner hasta acá Hasta arriba para usarla Miren Estas son las toallas Que pongo en la estufa Estas Estas son las últimas Desde aquí De esta cafecita para arriba Las que agarré Se parecen No mentiras Estas son las que agarré Estas dos cafecitas de acá Y estas negras Se parecen a las otras pero son más claritas Estas son las de la estufa Esta la voy a poner acá arriba La negra Y estas Son las chiquitas para limpiar Así Dale pues Y que más me falta Les digo No pensaba que fuera a ser tan difícil Limpiar allá afuera muchachos No pensé que fuera a ser tan difícil Este Yo creo que si la voy a dejar La verdad si la quería dejar así como bien limpio Pero No creo Está medio Otro día Si no otro día mejor con más calma Ahorita tengo que Oh tengo que echar a lavar La ropa que tengo ahí en una bolsa Miren de haber sabido que tenía suficientes Me hubiera traído dos paquetes de estas Al revés ¿Verdad? Dos de estas y una de las grandes Pero bueno Pero bueno Y acá tengo Esta también es de De la estufa Pero es más Más blanchita Yo voy a poner acá también ¿Y estas acá? Dale ya que bonito se ve Ahí quedó Yo creo que si Voy a tener que ir por otro paquetito De estas A lo mejor unas Megas O unas Cajecitas como aquellas Ahí quedó Ahí quedó así Así Y ya estas son Las toallas que les digo De la estufa Bueno Muchachos Muchachos Buenos días Buenos días Acá me ando Dice que arreglando Que Me dijo Quiere ir a desayunar Ah yo creo que voy a apagar el aire Porque ya Como que calentó No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Los espárragos también. Yo creo que los voy a hacer todos. Ok. Por temporadas trabajaban... O alguna fruta o algún vegetal. Este... Este... Y... Cuando estaba en México... ¿Cuántos años tenía? Como unos 15 yo creo. Como 15. ¿Ustedes creen? Trabajé el mango... Trabajé el mango... Pero el mango lo trabajas por... Por pareja. Y me acuerdo que nadie me quería a mí. Nadie me quería porque era como... Pues... Yo no tenía experiencia. Y... 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 Pues nadie se quería poner conmigo porque pues yo era bien... Bien lenta para... Para eso... Era el mango... El cuchillo estaba como... En curva. Así como... Así. Como una U. Y tenían que agarrar el mango... Y con el cuchillo así... Le... Le... Cortabas como la mitad... Y se la aventabas a la de enfrente. Y volteabas el mango... Y le... Y le sacabas el hueso. Por eso es que el cuchillo estaba así. Entonces este... La del otro lado... Con una cuchara grande... Le quitaba la pulpa... A las mitades de... De mango. Y me acuerdo que... No, no, no. No, no, no. Entonces este... También trabajé el espárrago... Por eso me acordé. Trabajé el espárrago... Y el espárrago le tienes que quitar... Este... Viene como más grande. Y todo este palito... Es blanco. Y... Nada más le tenés que quitar el... El palito blanco. Y también trabajé el chile campana... Ah... ¿Qué más trabajé? La fresa... Y sí, creo que nada más. Fresa, chile, campana, espárrago... El mango. Ahorita el puré de papa... Este... Ahorita les voy a enseñar... Lo que le... Cómo la preparo. Lo que le pongo y todo eso. Miren. Así quedaron. Así. Ok, ya lavé la carne. Le voy a hacer hoyitos con el cuchillo. Para que se coza bien hasta adentro. Bien simple, muchachos. Ajo en polvo. Cebolla en polvo. Perejil en polvo. Y sal y pimienta. Acá en esta ollita vamos a poner... Mantequilla. Mantequilla. Deja estar caliente, muy caliente. Vamos a poner... Voy a poner para la... El puré de papa. Y... Un poquito más porque de ahí mismo... Le vamos a poner a la carne. Arriba. Bien fácil. Le pueden picar aquí el jitomate. El jitomate. Hoy no más. El... Ajo fresco picado. Pero yo le voy a poner todo en polvo. Los mismos sazonadores que le pusieron a la carne. Le vamos a poner aquí. Y... Ajo en polvo. Cebolla en polvo. Perejil. Sal. Y pimienta. Ok. Ahora que está todo esto bien derretido. Yo voy a poner a un ladito. Este... Parte de esto. Para al rato. Ponérsela arriba a la carne. Ok. Pero por lo mientras. Va a estar así. También... Ahorita que le saquemos parte ahí. Al resto que se queda ahí. Le vamos a poner... Queso parmesano. Y... Leche. Le pueden poner leche. Crema. Este... Queso crema. Meia crema. Nada más crema para las manos. Esa no. No. Yo le voy a poner de esta. Sí. Le voy a poner de la... Eh... Crema espesa. A ver. Ok. Ya lo voy a separar. Ok. Ya está aquí ya derretido. Vamos a separar poquito. Acá. Así. Así. Y a esta restante de acá. Es donde le vamos a poner... El queso parmesano. El queso parmesano. Y yo le voy a echar todo. Cremas espesas. Un chorro también. Vamos a... Ponerle... Las... Papas cocidas. Ahora necesito... Necesito un... Un machucador. Y ya con uno de estos... Pues ya se ayudan a... Aplastar todo. De esta. Este está de acá. Le vamos a poner nuestra... Puré de manzana. De manzana. Uy mamá. De tapa. Ahí está. Ahí queda muchachos. Saben que también pueden hacerle... Eh... Doren tocino. Y cuando ya está bien doradito... Lo pican. Bien picadito. Y ya se lo echan... Adentro en el puré de papa. Pero... Yo no lo voy a hacer. Pero pues... Es una opción. Es una opción. Si no, aquí nos va a llevar todo el día. Así. Nosotros... Como esta... Nos gusta... Como término medio. Como medio... Un poquito más. Yo creo. Pero no que esté así... Bien, bien cocida. No. Esta quedó bien sabrosa. Aquí la prueban de sal. Si tienen este... Cebollines de esos... De esos cebollitos que tienen la colita verde... Pueden picar... De... Picarle así la colita verde... Y ponérselo también arriba. ¿Qué parto? ¿Parto limón? Yo creo que sí. Ahorita vengo, ¿qué? Ahorita vengo, chaparrito. Ahorita vengo. Y ahí llegué, muchachos, a la escuela. Pero no miro a mis viejas. Usualmente estas muchachas no salen primero que las... Que las mías. Bajamos ahorita estos sillones. Mi viejo y yo que fuimos a... Después de desayunar fuimos a Home Depot. Por una tabla. Y... Y la dejamos así. Déjenme... Voy... Y... Subo los sillones. Ahí viene, ahí viene. Ahora te ganó la... ¿Cómo se llama? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Oh, no! ¿Por qué me pongo bien feliz? Ya, ni me dijo hola. No, pues. Y luego vean, muchachos, como que ya están. Este... Pero yo las puse así como... Como encimadas. ¿Ven? Y ahora le vamos a cortar... La mezcla de la mantequilla. De la mantequilla. Y... Aquí las vamos a tapar. Así. Bueno. Ya nos vamos a servir. Acá está la... El puré de papa. Los espárragos bien doraditos. Así. Y... Y la carne. A mi viejo le voy a dar como... De esta que es como pura macicita. Vamos a darle esta. Así. Ahí está. ¿Ven? ¿Cómo se ve? Y acá ya en la mesa. Me voy a poner de esta salsa. A la carne. 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 Carne.